Damos inicio a una nueva clase de matemática y vamos a ver qué contenido tenemos para esta sesión. Estamos en la semana de 21 al 24 de julio, el día de hoy es 22 de julio, miércoles 22, y el objetivo principal para esta sesión es seguir trabajando en la unidad 4, figuras y patrones. Y revisamos la sección 3, que es figuras 3D, terminamos con ella, y vamos con dibujos y modelos con figuras. Partimos con esta nueva sección de nuestro libro 1B. Y recordemos que en las figuras en 3D nosotros estábamos trabajando con el siguiente objetivo, identificar, clasificar y describir las figuras en 3D. Nosotros trabajamos con figuras como cubos, cilindros, esferas, conos, prismas rectangulares, pirámides, y con palabras como apilar, deslizar y rodar, que son palabras importantísimas que vamos a revisar ahora mismo. Pero antes de trabajar y entrar en este contenido, vamos a ver qué significa 2D y 3D. Es importante saber que la letra D significa una palabra muy importante que es dimensiones. ¿Y qué nos dice acá al respecto? Las dimensiones son formas en que un objeto puede ser medido. Es decir, con estas dimensiones nosotros podemos ir midiendo y clasificando ciertos objetos, en este caso figuras en 2 y 3D. Las dimensiones que usamos son las siguientes, largo, ancho, alto, y con eso nosotros podemos clasificar distintas figuras en 2 o 3D. Pero vamos a aclarar qué significa cada una de ellas. 2D, en primer lugar, significa dos dimensiones. ¿Qué dimensiones vamos a revisar? El largo y el ancho. Nosotros podemos ver en esta imagen, por ejemplo, en que vemos dos dimensiones. Que esta figura que tenemos acá, que es un rectángulo, figura que tiene cuatro lados y cuatro vértices, podemos clasificarla como una figura en 2D porque tiene dos dimensiones, que son el largo, de este lado hacia allá, largo, y el ancho, si te das cuenta acá. Solamente con esas dimensiones podemos clasificarla, por lo tanto, como es una figura plana, sabemos que tiene solo dos dimensiones, largo y ancho. Mientras que en las figuras en 3D tenemos tres dimensiones, largo, ancho y alto. Vamos a verlo, por ejemplo, en esta imagen que tiene el niño ahí. Podemos ver que este es un prisma rectangular. Y este prisma rectangular, si nosotros lo vemos, tiene largo, ancho, y si te das cuenta, tiene alto. Tiene una nueva dimensión que, a diferencia de las 2D anteriormente, hace que la clasificamos de otra manera. Por lo tanto, a diferencia de lo que nosotros veíamos antes en las 2D, podemos ver que acá, además de tener largo y ancho, tenemos el alto. Y eso hace que esta figura nosotros la clasifiquemos en 2D y 3D. Por eso ahora vamos a trabajar en la nueva parte que nos corresponde a las figuras en 3D, que nosotros podemos clasificar. Vamos ahora a trabajar allá. Vamos a conocer formas de mover figuras en 3D. Esto está en la página 24 de nuestro libro y nos dice lo siguiente. Aprende, mueve figuras 3D de diferentes maneras. Puedes apilar y deslizar estas figuras 3D. Mira, aquí vemos que el zorro está apilando y el zorro está deslizando una figura. Por otra parte, vemos que en el número 2 puedes hacer rodar estas figuras. Estas son distintas. Tenemos un cúmulo, una esfera acá, y vemos cómo acá la está haciendo rodar, y acá la está haciendo rodar también estas figuras. Pero tenemos que aclarar ciertos conceptos como apilar, deslizar y rodar, que son importantes para poder trabajar en esta parte. Aclarando conceptos, ¿qué es apilar? Apilar es poner una cosa sobre otra. Por ejemplo, en este caso, se apiló los cubos uno encima del otro para poder comparar cada tren numérico. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí vemos que están apilados estos cubos. Vamos a ver el siguiente concepto que dice, ¿qué es deslizar? Deslizar es pasar suavemente una cosa encima de otra. Y vemos que acá el niño pasa suavemente en el resbalín, bajando desde arriba hacia abajo, porque él estaba disfrutando esa parte. Y vemos que el otro niño también quiere deslizarse en el resbalín. Lo mismo que tú podemos hacer con figuras en 3D, cuando tú las pasas encima de un espacio plano. Y, en tercer lugar, tenemos que rodar. Rodar es mover algo dando vuelta o que gire. Por ejemplo, acá como ese señor está haciendo rodar ese tarro de petróleo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es aplicar estos conceptos. Apilar, que es poner una cosa encima de otra. Deslizar, pasar una cosa en un plano. Y rodar, que es mover algo que gire o da vueltas. Entonces, ahora nos vamos a la práctica. Aquí está la página 26 de nuestro libro. Y dice lo siguiente. Reconoce cómo se mueven las figuras 3D. Tú vas a clasificar las figuras en 3D. Encierra las figuras 3D que se pueden apilar. Es decir, acá, en este espacio, vas a encerrar las figuras que se pueden apilar. Poner una encima de la otra. Apilar, recuerda, palabra muy importante. Entonces, por ejemplo, yo te doy un ejemplo. Tú puedes apilar en este prisma rectangular. Tú puedes apilar distintas cosas planas. Por ejemplo, puedes poner eso. Porque puedes ponerlo uno encima del otro. ¿Crees tú que la esfera puedes apilarla? ¿Puedes ponerla encima una del otro? Anda viendo cuál es la respuesta que tú crees correcta. Y anda encerrando aquellas figuras. Vamos al segundo. Dice, encierra las figuras 3D que pueda rodar. Entonces, todas las figuras que en este espacio estén acá. Y tú puedes rodar, que pueden moverse y girar de un lado a otro. Enciérralas. Todas las que puedan rodar, girar también. Y en el número 3. Entonces, encierra las figuras que se pueden deslizar. Es decir, ellas que pueden moverse en un plano, en un espacio plano. No necesariamente tiene que tener lados curvos. Recuerda eso. No necesariamente tiene que tener lados curvos. Así que ve qué figuras puedes deslizar en un plano. En la página 26, seguimos en la parte de abajo. Dice, escribe los nombres de las figuras en 3D. Cuatro. ¿Qué figuras 3D se puede apilar y hacer rodar? Yo conozco una figura en 3D que se puede apilar y hacer rodar porque tiene, cumple con estas características, que es el cilindro. El cilindro, si te das cuenta, en la parte de la base y arriba, tiene sus caras planas. Pero en el centro tiene una cara curva que tú puedes hacer rodar. Por lo tanto, yo te puedo ayudar con la primera que dice que la respuesta es cilindro. Ahora tú debes encontrar las respuestas a las siguientes preguntas. Dice, ¿qué figuras 3D se pueden apilar y deslizar? La idea es que tú revises lo que acabamos de ver y puedas anotar la figura que se puede apilar y deslizar en ese espacio. Luego, en la número 6 nos dice, ¿qué figuras 3D se pueden rodar y deslizarse? Hay algunas que pueden rodar y deslizarse. Ve cuál figura ahí puede rodar y deslizarse. Es muy similar al cilindro, solo que no tiene dos caras de base, sino que tiene solo una base. Y vemos también que figuras 3D se pueden apilarse, rodar y deslizarse. Busca qué figura cumple con estas tres características. Y si terminas con esta parte, en la página 26, nos vamos a práctica independiente, que está en la página 28. Y nos dice lo siguiente. En primer lugar, tú debes nombrar las figuras que aquí aparecen. Esta figura y esta figura anota su nombre en la línea que está abajo. En la número 3 dice, encierra los prismas rectangulares. Vas a mirar todos los objetos que aquí están, las figuras en 3D, y vas a ver cuáles de ellos son prismas rectangulares y los encierras. Luego, pinta de rojo los cilindros y pinta de azul las pirámides. Miras las figuras que acá son cilindros y luego miras las figuras que son pirámides. Y los que son cilindros los pintas de color rojo y los que son pirámides los pintas de color azul. Seguimos en la práctica independiente y nos vamos a la página 29. Y en la página 29 dice lo siguiente. Lee cada pista y luego escribe los nombres de las figuras en 3D. Recuerda que puedes revisar lo que trabajamos anteriormente. Cinco. Solo se puede apilar y deslizar. ¿Cuál figura solo se puede apilar y deslizar? La anotas ahí. Seis. Solo puede rodar. La figura que solo puede rodar la anotas ahí. Siete. Solo puede rodar y deslizarse. La figura que puede rodar y deslizarse la anotas ahí. Y la figura que puede rodar, apilarse y deslizarse la anotas ahí. Luego responde las preguntas. Luis pone algunas figuras en la cima de la pendiente. Estas figuras en 3D están en la cima de la pendiente si te das cuenta. Hay una esfera, un cilindro, una pirámide y un cubo. ¿Cuáles son las dos figuras 3D que rodarán por la pendiente? Hay dos figuras que acá van a rodar. ¿Cuáles son? Las anotas ahí. Y luego hay una manera de mover todas estas figuras 3D. ¿Cuáles? ¿Qué manera nosotros podemos utilizar para poder mover el cono, el cubo y el cilindro? ¿Cuáles crees tú que se puede usar? Anótala ahí. Vamos a la sección 4 de nuestro libro que está en la página 30. Y vamos a ver cuál es el objetivo para esta sesión. Dice 4 dibujos y modelos con figuras. Tenemos distintos objetivos de aprendizaje y nosotros nos vamos a centrar en los primeros dos para esta sesión. Componer figuras 2D para crear dibujos o una nueva figura. Identificar figuras 2D en una imagen. Bien, nosotros vamos a terminar con este objetivo en la siguiente sesión. Pero nosotros nos vamos a concentrar ahora en esto. Identificar figuras 2D en una imagen y lo que anteriormente acabamos de leer. Entonces, en la página 31 nos dice lo siguiente. Aprende. Usa figuras 2D para hacer dibujos. Tenemos uno. Puedes usar figuras 2D para hacer dibujos. Tengo distintas figuras. Tengo un rectángulo, otro rectángulo de otro color y más grande. Un círculo, un cuadrado de color rojo, un círculo de color morado, un triángulo de color verde. Entonces, luego de haber reconocido estas figuras, vamos a ver qué tipos de dibujos podemos hacer. Por ejemplo, puedo hacer un dibujo como este. Mira, acá tenemos algo parecido a una casa, ¿cierto? Como una iglesia. No sé, no tengo claro a qué se parece. Pero es un buen dibujo, ¿cierto? El que hizo el zorro. Y dentro de la misma página también vemos que nos dice, también puedo crear este dibujo. Esto es parecido a un robot, ¿cierto? Con sus orejas, un sombrero, una cara cuadrada, rectangular. Entonces, podemos crear distintos dibujos con estas figuras al momento de unirlas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora también es ver qué figuras y qué número de figuras hay en cada uno de estos dibujos. Pueden nombrar las figuras que hay en cada dibujo. Tengo triángulos, de nuevo rectángulos, cuadrados, círculos. Y nosotros podemos revisar qué figuras nosotros tenemos en cada una y cuántas de cada una tenemos. Por ejemplo, acá las figuras en 2D y cantidad de figuras que tenemos. Tenemos triángulo, uno. Rectángulo, uno. Cuadrado, uno. Y círculos tenemos cuatro, ¿cierto? Entonces, ahora lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a practicar, y esto está en la página 34 de nuestro libro. Para practicar, solamente vamos a hacer esto. Reconoce figuras en dibujos. Entonces, en el número 1 vas a contar las figuras de la imagen y luego escribir el número. Tenemos distintas figuras en esta imagen, ¿cierto? Y vamos a ver que tenemos triángulos, rectángulos, cuadrados y círculos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es contar cada uno de ellos. Los triángulos, los rectángulos, cuadrados y círculos. Y vamos a anotar el número que tiene de cada una de estas figuras. Yo, en primer lugar, voy a ver los triángulos para que tú trabajes solito las siguientes. Y de triángulos vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 triángulos, por lo que anoto el número 6 al lado del triángulo. Ahora, te toca a ti ver los rectángulos, cuadrados y círculos. Y si ya terminaste lo anterior, vamos a la número 2 que dice Dibuja líneas para encontrar figuras en 2D y escribe el número de figuras de cada tipo en la tabla. Entonces, ahora tú tienes que dibujar líneas en esta figura. Y la idea es que luego de haber dibujado esas líneas, veas qué figuras en 2D quedaron en el dibujo. En este caso, yo te voy a ayudar con las líneas, por ejemplo. Tenemos una línea, dos líneas, tres líneas, cuatro líneas, cinco líneas. Y luego de haber hecho estas líneas, tú vas a ver cuántos triángulos, cuántos rectángulos y cuántos cuadrados hay en esta figura. Puedes seguir dividiéndolas si tú quieres, pero esto es un modelo. Y yo creo que es buena idea trabajar bajo este modelo para que tú lo puedas hacer. Así que ve cuántos triángulos, rectángulos y cuadrados hay en esta figura y lo anotas al costado. Llegamos casi al final de esta sesión y vamos a ver la actividad complementaria para este día. Y es la siguiente. Tenemos la siguiente ficha. Miércoles 22 de mayo, figuras en 2D y 3D. Une las partes que forman figuras. Luego, escribe su nombre. Entonces, aquí si te das cuenta, están divididas las figuras en distintas formas. Entonces, la idea es que tú mires la del lado izquierdo con la del lado derecho. Las compares, veas cuáles formarían la figura nuevamente y anotas el nombre al costado de cada una de ellas. Por ejemplo, en este caso, unimos las partes del círculo y nos damos cuenta que es un círculo. Ahora te toca ver la del lado izquierdo con este lado derecho. Y la segunda ficha dice, marca un check en las figuras que se usaron y anota el número total de figuras que se usó. Por lo tanto, acá tenemos en el dibujo distintas figuras, triángulos, círculos, rectángulos y cuadrados. Entonces, tú vas a ver si se utilizaron rectángulos, anotas un ticket ahí. Si se utilizaron círculos, anotas un ticket. Aunque yo no veo ningún círculo acá, así que no anoto nada. Rectángulos, anotó. Por lo tanto, así anotas un ticket. Y cuadrados también hay, por lo tanto, pones un ticket. Y luego, las cuentas y anotas el número en el costado derecho. Lo mismo haces con la figura B y la figura C. Y así podemos determinar cuántas y cuáles figuras se usaron en cada uno de estos dibujos. Así que damos por finalizada la clase del día de hoy. Les mando un gran saludo, niños. Que estén muy bien. Cuídense. Hasta luego.